¿A dónde van las mascotas cuando mueren? Muchas personas me preguntan qué sucede cuando nuestros perros, nuestros gatos, u otros animales cercanos al hombre con los que convivimos mueren. Todos los animales son espíritu, ya que son seres vivos, son entidades espirituales, tienen un alma, energía, nacen, viven y mueren. Y después regresan de nuevo al mundo físico en otros cuerpos terrenales. Su espíritu experimenta el mismo tipo de crecimiento espiritual que los humanos. Algunos expertos en el tema aseguran que los animales pertenecen a lo que se dio a llamar como almas grupales. Otros afirman que cuando mueren van al mismo lugar que los seres humanos. Y aunque sus reacciones son distintas, involuntarias, y su alma conforman un solo espíritu grupal. Es decir, que tienen su propio cielo. Por eso hay amarlo de alguna manera y pueden compartirlo con los seres humanos. Recuerda que los perros, gatos y algunos otros animales que nos hacen compañía aprenden a amar, a pensar a cierta manera, con mayor atención y capacidad. Por eso se cree que las mascotas emulan el comportamiento de sus propietarios. Entonces, muchos se preguntan si es posible comunicarse con nuestras mascotas fallecidas. ¿Cómo es la vida después de la muerte de las mascotas? Las almas de los animales cuando mueren pasan al reino espiritual al igual que la de los seres humanos. En el momento de la muerte dejan su cuerpo físico y se convierten en un cuerpo etérico o también conocido como cuerpo astral. Durante un corto periodo permanecen en nuestra realidad y luego se desprenden del cuerpo etérico convirtiéndose en uno espiritual. Los animales, al igual que los humanos, se unen a su círculo de seres queridos y la mayoría de las veces se reúnen con los espíritus de los familiares de sus propietarios. A veces estas personas simplemente les ayudan a pasar al otro lado y en otra ocasión envían mensajes a sus familiares que aún están con vida confirmándoles que su mascota está bien en el más allá. Experiencias increíbles suceden y a mí me ha pasado cuando han muerto mis perros porque para mí son como mi familia. Convivo con ellos como uno más. Los permito que me acompañen en la cama, en la sala. En todo momento no hay restricción. Son mis compañeros de vida. Compartimos los juegos y los momentos de ocio. Muchas personas aseguran ver o escuchar a sus mascotas al poco tiempo de haber fallecido y puede ser así. Me consta, yo sentí en dos ocasiones diferentes. Cuando tenía 15 años, mi perro Brandy falleció y lo sentí subirse a la cama dos veces. Y hace un par de años, mi chihuahua también falleció y también sentí su bultito. El peso que tenía en vida cuando caía en la cama, lo sentí y lo percibí dos veces. Por eso les puedo decir que sí, es verdad. Ellos permanecen espiritualmente en los lugares de la tierra en los cuales vivieron con sus dueños durante años, pero no se quedan para siempre a nuestro alrededor. No, los animales también realizan la transición al más allá, al igual que lo hacemos los seres humanos cuando fallecemos. Incluso si una mascota ha tenido que ser sacrificada por una enfermedad, la transición es más rápida que se hubiese muerto por vejez. Y ella, al estar libre de esa enfermedad que lo llevó a su muerte, según los expertos, los animales se aparecen como orbes, circunferencias de luz o incluso se manifiesta como eran en vida terrenal. Pueden ser capaces de olerlos, escucharlos, incluso sentirlos correr a nuestro lado para hacernos saber que están allí, cerca a nuestro, durmiendo en nuestra cama como lo hacían cuando estaban físicamente. Pero lo más importante es que nuestras mascotas espirituales nos siguen amando incondicionalmente, igual que lo hacían cuando estaban en el pleno terrestre, preocupándose por nosotros y cuidándonos a su manera. A veces lo podemos ver o sentir, a veces no, pero siempre debemos estar seguros de que nos aman con un amor desinteresado y sincero. La comunicación psíquica con las mascotas fallecidas es posible y no se requiere nada especial. Lo más importante es transmitirle nuestro amor, al igual que lo hacíamos cuando estaban en vida. Porque la muerte es solo el comienzo, ya que su energía continúa estando con nosotros hasta que nos podamos volver a reunir con ellos. Nuestras mascotas no son simples animales, son seres espirituales que nos acompañan en un trayecto de nuestra vida y continúan más allá del plano físico. Hay medios que han dado la información sobre la supervivencia de los animales y para ellos no hay ninguna duda de que al llegar al otro lado, a la salida del túnel, encontraremos nuestras queridas mascotas dándonos la bienvenida. Ellas van a un cielo, el mismo que ocupamos nosotros, y llegan allí con mayor facilidad porque no están cargadas con nuestros excesivos equipajes emocionados. La médium británica Osbornen, que investigó mucho al respecto, asegura que un animal al que uno ha amado o acostumbrado ir a parar a la tercera esfera donde alguien cuida de él, donde lleva una vida normal de animal hasta que se reencuentre con nosotros, incluso a veces extraído a este mundo para que nos vea mientras seguimos aquí en esta vida. Cuando fallece un animal, salen a recibirlo en el más allá los seres humanos con quienes mantenía una buena relación en la tierra. Almas generosas cuidan de las mascotas hasta que se reencuentren con sus amos en el mundo espiritual. Mientras viven en este mundo físico, ellas dependen de todo nuestro cuidado. Solo nos piden que les demos de comer, tomar agua y darles cariño sin pedir nada a cambio y nos dan felicidad, amor incondicional, fidelidad para toda la vida. Y aún más allá, viven pocos años comparados con nosotros a los sumos 14 o 15, aunque conozco perros que han vivido hasta 18 años. Pero son raros los casos, por eso al poco tiempo que estamos con ellos, tenemos que brindarles cariño y hacerlos felices para poder encontrarnos con ellos después de nuestra muerte física. Recordemos esto en el día del animal y en todos momentos. Si los maltratamos, en algún momento nosotros también seremos maltratados. Los perros también van al cielo. Cuenta la leyenda que cuando muere un animal que ha sido muy cercano a alguien, llega a un lugar del cielo llamado Puente Arcoírit. Y del otro lado del puente hay prados y colinas para correr y jugar como le gusta. Hay suficiente espacio, comida, agua y sol para que ellos se encuentren cálidos y cómodos. Todos los que han estado viejos, mutilados y lastimados son restaurados y vuelven a estar llenos de salud y energía como lo recordamos en los mejores momentos de su vida. Nuestros amigos se encuentran contentos y satisfechos. Excepto por algo, cada uno de ellos extraña a alguien muy especial que dejaron al otro lado y al que llamaron amigo. De pronto, mientras todos corren, algunos se detienen y fijan su mirada en la distancia. Su mirada brillante se llena de alegría, se estremece de emoción y corren rápido hacia la mitad del puente. Y es que te han visto que vives y corren felizmente a recibirte. Su lengüetazo llueve en tu rostro. Tus manos pueden volver a acariciar esa gratura tan amada. Vuelves a ver esa mirada llena de amor y nobleza de tu mascota, que por un tiempo estuvo ausente de tu vida, pero nunca de tu corazón. Ahora tú y tu amigo cruzan el Puente Arcoíris para estar juntos por siempre. Guau, qué difícil es terminar este video. Me recordó y me quebrantó. Me recordó ciertas mascotas que vivieron conmigo más de 14 años. Mis perros hoskis, mi chihuahua, mi rottweiler. Bueno, ustedes los han conocido a través de mis redes sociales. Y saben lo doloroso que ha sido su partida. Y a pesar de que en algunos momentos me han venido a visitar, quizás el exceso de trabajo, mi vida que es bastante ocupada, ya no lo he sentido. Pero eso me da la sensación de que están bien. Y hoy una amiga me dijo que le explicara por qué estaba pasando por la muerte de su perrita. Y aquí está tu video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!